Una sólida estructura financiera, fiscal y legal, brinda tranquilidad y control total para aumentar la rentabilidad y obtener una posición más competitiva en su mercado. Establecer las prácticas más eficientes en las compañías ayudará a fortalecer su crecimiento, rentabilidad y valor patrimonial para tener una posición más competitiva en el mercado. En la sección de estructura financiera, fiscal y legal, encontrarás artículos relacionados con fondos de capital, planeación financiera y fiscal, comercio internacional y aduanas, cumplimiento de regulaciones, fusiones, adquisiciones o desinversiones, reestructuras financieras, operativas y fiscales, evaluación financiera y de activos intangibles, entre otros. Te invitamos a conocer esta sección en Delineando Estrategias, una visión de KPMG, ayudando a delinear el futuro de tu negocio. Delineando Estrategias, una visión de KPMG,